Hola, bienvenidos. Ahora desarrollaremos el tema comparación de las medias mediante el análisis de varianza o conocido también como ANOVA. Recordemos que esta prueba es para comparar más de dos promedios o más de dos medias. Entonces, veamos. Un investigador realiza un experimento para determinar si la pérdida del sueño afecta la capacidad para mantener constante la atención. 15 individuos son divididos de manera aleatoria entre los siguientes tres grupos de cinco sujetos cada uno. El grupo 1 que duerme de manera normal de 7 a 8 horas, el grupo 2 que no duerme durante 24 horas y el grupo 3 que no duerme durante 48 horas. A los tres grupos se les somete a la misma prueba de percepción auditiva, la cual consiste en hacerlos oír tonos de medio segundo a intervalos irregulares durante una hora. En ciertas ocasiones, un tono es ligeramente más corto que los demás. La tarea del sujeto consiste en detectar los tonos más cortos. Así se observaron los siguientes porcentajes de percepciones correctas. Entonces, observamos que aquellos que tuvieron un sueño normal, es decir, durmieron de 7 a 8 horas, tuvieron 85%, 83, 76 y así de percepción. Ahora, veamos porcentajes o porcentajes de percepción. Veamos la siguiente muestra. Sin dormir durante 24 horas. Tenemos también aquí los resultados. 60% de percepción, 58 y así. Sin dormir 48 horas. También tenemos los resultados. Bien, ¿cómo se hace para proceder a verificar si los promedios de la percepción, de la atención entre estos tres grupos son iguales o son diferentes? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ponemos en primer lugar nuestras hipótesis estadísticas. Entonces dice, determina si existe un efecto global por privación del sueño, utilizando las ecuaciones conceptuales del análisis de varianza de un factor. Utilice alfa igual a 0,05. Muy bien, pasemos ahora sí a las hipótesis. La hipótesis nula nos da a conocer que los promedios son los mismos entre los tres grupos respecto al porcentaje de percepción, al promedio de porcentajes de percepción o en todo caso de atención. Lo mismo tenemos la hipótesis alternativa, pero en este caso el promedio de la primera es diferente al promedio del segundo grupo y al promedio de atención del tercer grupo. Bien, para poder hacer la prueba de varianza o mediante la nova de un factor, necesitamos saber cuántos datos tenemos por muestra y vemos que son cinco en cada grupo. también necesitamos hallar el promedio de cada uno de ellos. Así que el promedio de atención del primer grupo es 76.6, del segundo 61.8 y del tercero 48.6. De igual manera necesitamos la desviación estándar de los puntajes de cada grupo, los cuales los tenemos aquí. A continuación vamos a proceder al cálculo de la F de prueba. Recordemos que esta prueba se hace en la distribución F. Pero antes tenemos aquí ya nuestra distribución F y vamos a obtener en primer lugar la F crítica, es decir, la F que limita la región de rechazo de la hipótesis nula con la región de no rechazo o aceptación. ¿Cómo se hace para el cálculo de ello? Tenemos que entonces hallar la F crítica. Muy bien, si recordamos, bueno aquí ya la tenemos, aquí ya está, esta F crítica va a ser igual a la inversa, estamos hablando de la inversa F en cola derecha. ¿Qué vamos a poner ahí? Primero la probabilidad. Entonces eso va a ser igual a 0.05 ya que es lo que nos menciona el problema. Los grados de libertad 1, no nos olvidemos que viene a ser en este caso el número de muestras disminuido en 1. En este ejercicio tenemos 3 muestras, aquellos que pertenecen al sueño normal, sin dormir 24 horas y sin dormir 48 horas. Así que si le quitamos uno, nos queda 2. Luego tenemos los grados de libertad 2, que viene a ser el total de datos disminuido en el número de muestras. Entonces aquí tenemos 5 en cada grupo, por 3 serían 15. Y le quitamos la cantidad de grupos o muestras, que son 3. Así que nos va a quedar finalmente 12. 15. Y por lo tanto tenemos 3.8853. Este es el denominado F crítico. Entonces desde el 0 hasta el 3.885 será la zona de no rechazo de la hipótesis nula o aceptación. Y desde 3.885 al más infinito vendría a ser la zona de rechazo de la hipótesis nula. Ahora sí, determinemos la F de prueba, el estadístico F de prueba, para poder verificar si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. Bien, para ello, en primer lugar necesitamos la suma de cuadrados entre grupos. La suma de cuadrados entre grupos. Recordemos que eso se encuentra de la siguiente manera. Tenemos que hacer una diferencia entre la media del primer grupo menos la media de todos los datos, que en este caso tendríamos que calcular en primer lugar. Así que hacemos ello ahora. Hacemos el promedio de todos los datos. El promedio de todos los datos viene a ser igual a 62.333 periódico puro. Así que vamos a redondearlo, bueno, a cuatro cifras. Ahora sí, ya tenemos el promedio total. Ahora hacemos la suma de cuadrados. Sería igual y ahí restamos el promedio del primer grupo menos el promedio total. Lo elevamos al cuadrado y multiplicamos por el número de datos que tiene este grupo, que son 5. Le agregamos. Nuevamente hacemos una diferencia del promedio del segundo grupo menos el promedio total. Y nuevamente elevamos al cuadrado. Y antes vamos a cerrar paréntesis. Ahora sí elevamos al cuadrado y multiplicamos por el tamaño de la muestra de la muestra que también es 5. A continuación, de nuevo le agregamos la diferencia del promedio del tercer grupo menos el promedio total. Lo elevamos todo ello al cuadrado y multiplicamos por, en este caso, el tamaño de la muestra de este tercer grupo, que también es 5. Bien, y ya tenemos la suma de cuadrados entre grupos. Así se denomina. Ahora necesitamos la suma de cuadrados dentro de los grupos. ¿Cómo hacemos ello? Quitamos 1 al tamaño de la muestra del primer grupo. Eso mentalmente, 4. Y lo multiplicamos por su desviación estándar elevado al cuadrado, es decir, por su varianza del primer grupo. Le agregamos. Nuevamente quitamos 1 a la cantidad de datos del segundo grupo, que es 4, y multiplicamos nuevamente por la desviación estándar del segundo grupo, pero también al cuadrado. Repito, es decir, su varianza. Y hacemos lo mismo con el siguiente, es decir, 4, porque le quitamos 1 al tamaño de muestra del tercer grupo, y lo multiplicamos por su desviación, pero elevado al cuadrado. En otras palabras, su varianza. Listo. Y ya tenemos la suma de cuadrados dentro de los grupos. Los grados de libertad, tenemos 2. Grados de libertad entre grupos, viene a ser la cantidad de muestras de grupos disminuido en 1. En este caso tenemos 3. Si disminuimos en 1, quedarían 2. Y los grados de libertad dentro de los grupos, viene a ser el total menos la cantidad de grupos. El total de datos es 15. Si le quitamos los tres grupos, quedarían 12. Bien, ahora, ¿cómo se haya promedio de los cuadrados entre grupos? Simplemente hacemos la división de la suma de cuadrados entre grupos, 1962.1333, partido por los grados de libertad, que es 2. Entonces, hacemos ahora eso. Y ya tenemos el promedio de los cuadrados entre grupos. Para poder hallar el promedio de los cuadrados dentro de los grupos, el proceso es parecido. Dividimos 837.2 entre 12. Finalmente, vamos a calcular la f de prueba. Esta f de prueba va a ser igual a el promedio de los cuadrados entre grupos partido por el promedio de los cuadrados dentro de los grupos. Y ya tenemos nuestra f de prueba, la cual es 14.06. Entonces, si nos fijamos, 14.06 está más a la derecha de la f crítica, 3.885. Eso significa que cae en la zona de rechazo. Entonces, hay que rechazar la hipótesis nula. Si rechazamos la hipótesis nula, quiere decir que hay evidencia suficiente para justificar. ¿Qué afirmación? Para justificar la afirmación de que existe un efecto global en la atención por la privación del sueño. Entonces, aquí ponemos ello. Para justificar la afirmación de que existe un efecto global en que un efecto global en la pérdida de, en la atención, en todo caso, en la atención por la privación del sueño. Y esa sería la conclusión para este problema, ya que hemos obtenido el rechazo de la hipótesis nula. Es decir, los promedios de los tres grupos respecto al porcentaje de atención son diferentes. Eso significa, repito, que existe un efecto global en la atención por la privación del sueño. Y eso sería la respuesta a este caso. Agradezco su atención y nos vemos en el siguiente video. Universidad Continental. El poder del conocimiento.